Bienvenidos nocturnos una vez más a este canal que se llama Un Lector Nocturno Oigan, hoy vamos a cambiar el ritmo, vamos a cambiar el tono Vamos a hablar como en uno de esos videos que hacen tops misteriosos Porque quiero invitarlos a que iniciemos esta nueva serie Que se llama 52 Semanas de Dos Puntos Vampiros Un recorrido por la historia de la literatura vampírica Así es amiguitos, he tomado la decisión de que durante las próximas 52 semanas Durante ya 51 porque esta ya no cuenta verdad Cada viernes voy a estar subiendo un video en el que me gustaría que platicáramos Sobre alguna historia en la que el protagonista sea un vampiro Por lo general el 90% de lo que voy a presentar son relatos cortitos, medio largos Pero que van a ir en orden cronológico desde la fecha más antigua hasta fechas más recientes Tengo que aclarar que los relatos que se van a presentar aquí No son todos los que existen de la literatura vampírica obviamente Pero son algunos de los más representativos o algunos que tienen algún puesto muy importante Dentro de la presentación de esta figura dentro de la literatura Así que estoy muy feliz por eso El vampiro es una de mis criaturas fantásticas favoritas Si no es que mi criatura fantástica favorita Así que estoy feliz de iniciar esto y al mismo tiempo estar aprendiendo Porque hacer esto no significa que soy un experto en la figura del vampiro dentro de la literatura Sino más bien que quiero aprender más sobre la figura del vampiro dentro de la literatura Así que va a ser todo un proceso de aprendizaje en el que espero que me acompañen Y nos divertamos mucho y saquemos el fanboy o fangirl que llevamos dentro Y cada viernes en el hashtag Viernes Vampírico Nos pongamos a platicar de qué nos pareció la obra Si es interesante, si no, qué características encontramos de los vampiros ahí Ver cómo ha ido evolucionando esa figura Porque obviamente desde el primer registro de vampiros A Drácula y de Drácula a Nocturna de Guillermo del Toro No son iguales, pero siguen siendo vampiros Y eso es algo que me da mucho la atención Ir viendo ese progreso y qué implicaciones culturales de la vida real Se pueden presentar en estas historias Así que yo estoy muy feliz Y este primer video es introductorio En donde vamos a hablar generalidades del vampiro Desde lo que se conoce En las leyendas, en los mitos, en la literatura, en películas En diferentes formatos Es lo que vamos a estar viendo ahora Para dar como una pequeña introducción Un vistazo general Y ya después adentrarnos en el eje principal de esta serie Que va a ser la literatura de los vampiros Así que es hora Cambiemos el tono Los invito a que me acompañen Y bueno, iniciemos con esta serie 52 semanas de vampiros Como hay una larga historia De cadáveres caminantes Y demonios chupasangres en el folclor Es difícil identificar Una serie distintiva De características consistentes Atribuidas únicamente a los vampiros Sin embargo En el centro del mito vampírico Podemos encontrar dos aspectos importantes El consumo de sangre humana U otras esencias Como fluidos corporales O energía psíquica Seguida de la posesión De dientes afilados O colmillos Que facilitan esta tarea En la mayoría de las descripciones Los vampiros son No muertos Eso quiere decir Que de alguna manera Fueron revividos Después de la muerte Y se dice Que algunos se levantan Por la noche De sus tumbas O ataúdes Que a menudo Contienen tierra De su ciudad natal Los vampiros Por lo general Tienen la piel pálida Y varían en apariencia En un rango Que va de lo grotesco A lo sobrenaturalmente hermoso Otra característica física Frecuentemente citada Es la incapacidad De reflejar su imagen O proyectar sombra Lo que generalmente Se traduce En no poder ser fotografiados O grabados en videos Una persona puede convertirse En vampiro Por diferentes motivos El más común Es al ser mordido Por otro vampiro Otros métodos Incluyen la magia Cometer suicidio Un virus contagioso O incluso Cuando un gato Brinca Sobre el cadáver De una persona Algunos Creen que los bebés Que nacían con dientes O que nacían en navidad O entre navidad Y el día de reyes Estaban predestinados A convertirse En vampiros Aunque los vampiros No mueren Por enfermedades O infecciones humanas Comunes Y aunque se ha dicho Que tienen habilidades Para sanar Más rápido De lo normal Hay algunos métodos Para destruirlos El más común Es clavarles Una estaca de madera En el corazón Pero también No son el decapitarlos Quemarlos O exponerlos A la luz del sol Se ha descrito Que estas criaturas Repelen cosas Como el ajo Las corrientes De agua O algunos artefactos Religiosos Como el crucifijo O el agua bendita En algunas historias Los vampiros No pueden entrar A una casa A no ser Que sean invitados A ella Y también Pueden ser detenidos Si se arroja Algo al piso Como semillas O granos Ya que ellos Están obligados A contarlos Dándole con esto Algo de tiempo A su víctima Para poder escapar De una muerte segura Seres con características Vampíricas Han aparecido Por lo menos Desde la antigua Grecia En donde se contaban Historias De criaturas Que atacaban A personas Mientras dormían Y los drenaban De sus fluidos corporales Hay también cuentos De cadáveres Caminantes Que bebían Sangre de los vivos Y propagaban La plaga De la Europa medieval En tiempos De enfermedad Y como las personas No tenían El entendimiento Moderno De las enfermedades Infecciosas Llegaron a creer Que aquellos Que se convirtían En vampiros Atacaban primero A los de su familia Estudios Del siglo XX Y XXI Han definido Que las características Asociadas Con los vampiros Pueden ser rastreadas A ciertas enfermedades Como por ejemplo La porfiria Una enfermedad Que genera sensibilidad A la luz del sol La tuberculosis Que genera desgaste La pélagra Una enfermedad Que debilita la piel Y la rabia Que provoca picaduras Y sensibilidades generales Que pueden provocar Repulsión Por la luz O por el ajo El mito De estos seres De la noche Era muy popular En Europa del este Y se cree Que la palabra Vampiro Muy probablemente Se originó En esta región En siglos pasados Desenterrar el cuerpo De posibles vampiros Era una práctica Muy común En varias culturas Por toda Europa Y se creía Que las características Naturales De la descomposición Tales como El retroceso De las encías Y el aparente Crecimiento De uñas Y cabello Reforzaba la idea De que estos cuerpos De alguna forma Seguían vivos Incluso Después de la muerte Además Contribuyendo a esta creencia Está el hecho De que se llegó A declarar como muerta A gente que no lo estaba Debido a las restricciones En los diagnósticos médicos De aquella época Se llegó a pensar Que personas Que estaban muy enfermas O en estado de coma Estaban muertas Solamente para después Recuperarse De una forma milagrosa Por desgracia En muchas ocasiones Demasiado tarde Como para prevenir El entierro Toda esta creencia En los vampiros Llevó a crear rituales Tales como Clavar una estaca En el corazón De los cadáveres Antes de ser enterrados Y en algunos lugares Los enterraban Boca abajo Para evitar Que estos Pudieran encontrar La salida De sus tumbas La encarnación Moderna De estos seres Parece derivarse Principalmente De la literatura Gótica europea De los siglos XVIII y XIX Tiempo En el que La histeria Por los vampiros Estaba en auge Por toda Europa La figura Del vampiro Apareció En un poema Alemán De 1748 Llamado El vampiro De Heinrich August Osenfelder Que cuenta Con un aparente Narrador vampírico Que seduce A una inocente Doncella Los poemas De vampiros En inglés Aparecieron a comienzos Del siglo XIX Con títulos como El vampiro De John Stacks De 1810 Y El jagor De Lord Byron En 1813 Se cree Que la primera Historia De vampiros Escrita en prosa Publicada en inglés Es El vampiro De John Polidori En 1819 Esta historia Trata sobre Un misterioso Aristócrata Llamado Lord Ruthven Quien seduce A una joven Mujer Solo para Drenarla De su sangre Y desaparecer Estas Y otras obras Inspiraron Material Que estaría Apareciendo En los años Subsecuentes Material como La muerta Enamorada De 1836 Barney El vampiro O el festín De sangre Un serial Publicado Entre 1845 Y 1847 Carmilla De Sheridan Le Fanon De 1872 La cual Estableció A la fe Fatale De los vampiros Y Drácula Obra escrita Por Bram Stoker Publicada En 1877 Drácula Es posiblemente El trabajo Más importante De la ficción Vampírica La historia Del conde De Transilvania Que usa habilidades Sobrenaturales Como leer la mente Y cambiar de forma Para cazar A sus víctimas Inocentes Inspiró Innuverables Obras Después de Su publicación Las características Más icónicas De estos seres Se solidificaron En esta novela Y fueron Popularizadas Por su adaptación Fílmica De 1931 Protagonizada Por Bela Lugosi Se cree Que en parte El personaje De Drácula Fue inspirado Por los crueles Actos De un príncipe De Transilvania Del siglo XV Llamado Vlad Dracul Conoció también Como el Empalador Además De la enigmática Condesa Elizabeth Battery Quien se cree Durante el siglo XVI Y XVII Asesinó A una decena De mujeres Jóvenes Para tomar Baños Y posiblemente Beber la sangre De esas víctimas Y así Poder conservar Su propia Vitalidad Drácula Inspiró A su vez La película Nosferatu De 1922 Por varias décadas La mayoría De la ficción De vampiros De afuera En páginas O en la pantalla Mostraron La influencia De este Conde De Transilvania Tanto así Que incluso La novela Y su versión Cinematográfica Generaron Varias secuelas Directas Y spin-off Incluyendo La hija De Drácula De 1936 Y algunas películas De la Hammer Incluyendo Horror of Drácula Protagonizada Por Christopher Lee Los vampiros También se volvieron Populares En las revistas De pulpa Y aparecieron En obras Como el cuento De 1924 La aventura Del vampiro De Sussex Perteneciendo Este A las historias De Sherlock Holmes El legado De Drácula Es tan importante Que todavía En 2009 El bisnieto De Bram Stoker En colaboración Con Ian Holt Publicaron Una secuela Llamada Drácula El no muerto Utilizando notas De la novela Original En el siglo XX Los vampiros Comenzaron a ser Descritos De una forma Diferente Pasaron de ser Seres animalescos A tener Características Más humanas Por ejemplo Roy Bradbury Exploró De una forma Más comprensiva Lo que podemos Pensar De un monstruo Incluyendo A los vampiros En Homecoming De 1946 Que cuenta La historia De un niño normal En una familia De criaturas Fantásticas Sin embargo La ficción Vampírica Comenzó Una nueva era Con el retrato Simpático De Anne Rice En su novela Entrevista Con el vampiro Publicada En 1976 Price introdujo A unos vampiros Que se ponían Melancólicos Se odiaban A sí mismos Y se peleaban Como humanos Unas criaturas Que sin duda Alguna Eran emocionalmente Más vulnerables Que sus predecesores Además De tener Una belleza Que iba Más allá De lo humano Super velocidad Y sus sentidos Muy agudizados Entrevista Con el vampiro Fue muy popular E inició Un revalval De la figura Vampírica Que duró Hasta principios Del siglo XXI Historias Subsecuentes De vampiros Continuaron Utilizando Las mismas Características Que propuso Rice E incluso La misma autora Siguió Escribiendo Sobre sus vampiros En lo que ahora Se conocen Las crónicas Vampíricas Algunas De las cuales Tuvieron su adaptación A la pantalla grande El vampiro Como héroe romántico Encomprendido Tomó popularidad En la última parte Del siglo XX Particularmente En Estados Unidos En 1978 Chelsea Queen Yarbrough Comenzó a publicar Su serie de libros Del conde Saint Germain En donde El personaje principal Es un vampiro De carácter moral Cuya mordida Es una experiencia Erótica En varios cuentos Los vampiros Son caracterizados Como seres promiscuos Su apetito Por la sangre Es equiparable A su apetito sexual En 1991 Lori Herter Publicó Obsession Una de las primeras Novelas de vampiros Categorizada Como romance En lugar de Ciencia ficción Fantasía U horror Buffy la casa Buffy la casa Vampiros Un show de televisión En el que La protagonista Tiene un romancio Con un vampiro Se transmitió De 1997 A 2003 Los romances De vampiros También aparecen En la serie De HBO True Blood Basada En la serie De libros Suki Stackhouse De Charlene Harris El romance vampírico Para adolescentes Ganó popularidad Al final del siglo XX Y al comienzo Del XXI Con libros como El diario de los vampiros De L.J. Smith Y la saga Crepúsculo De Stephanie Meyer Esta última Con su romance En preparatoria Y vampiros Que brillan En el sol En lugar de Encenderse en llamas Se convirtió En una sensación Cultural Asegurando La moda De los vampiros Por unos años más Una relación Diferente Fue explorada En la novela Déjame entrar De 2004 En la cual Los protagonistas Son una vampira De apariencia infantil Y un niño Con el que Se hace amiga Y lo ayuda A defenderse De sus bullies La novela Fue adaptada A la pantalla grande En Suecia En 2008 Y en Estados Unidos En 2010 Los vampiros También han disfrutado De popularidad Como héroes De acción Poco usuales Por ejemplo Blade Un personaje Mitad humano Mitad vampiro Que apareció Primero en los cómics Ha protagonizado Tres películas Otra serie De películas Más importante Es Underworld Que explora La constante Batalla Entre vampiros Y hombres lobos El mismo Drácula Llamado también Arukart Protagonizó Una serie De manga Y anime Japonés Llamado Helsing Ángel El vampiro Con alma E interés amoroso De Buffy La cazavampiros Tuvo después Su propio spin-off En el que era Un detective Privado Ya en otros formatos En 1991 Se publicó Un juego De rol Que permitía A los jugadores Crear sus propios Mundos Y poner en guerra A las diferentes Facciones vampíricas Que lo habitaban Sin duda alguna Los vampiros Siguen siendo Criaturas Muy interesantes Que podemos Encontrar En cualquier Tipo De ficción Y espero Que durante Las próximas 52 semanas Me acompañen A conocer Un poco más De estas Criaturas Específicamente En la literatura E ir viendo Cómo ha ido Evolucionado Dentro de las páginas La figura De esta criatura Que tanto Nos ha fascinado A lo largo De todos estos años Así que nocturnos Espero que les haya gustado Este video Y ya saben Yo Espero que tengan Una muy buena semana Y que lean Un muy Muy Buen libro Subtitulado